No más estamos alineando los surcos y ya vienen los sembradores que vienen sembrando. ¿Son tus familiares también? Sí, son mi prima y sus hijos. ¿Sus hijos? Sí. ¿Son cuatro o cinco? Son cinco en total. ¿Con usted seis? Seis. ¿Y dos van alineando y cuatro van sembrando? Sí. ¿Y ellos ya les explicaron a los pequeños, ya les explicaron la distancia o ya lo saben? Ya lo saben cómo van a sembrar. ¿Cada año les ayudan? Este, ya tiene como dos años que me ayudan. O sea que desde pequeños también se les va inculcando el... Ajá, que se enseñen a sembrar y ya. Si algún día ya, como ya van creciendo, pues ya pueden ir a sembrar con otras personas que los inviten a sembrar. Hoy no hubo clases. Hoy no hubo clases. Sí, por eso están aquí. Ellos van a... A la escuela. A la escuela. Y no ahorita, por ejemplo, nosotros estamos nomás un rato. Este, normalmente todavía no los metemos así para que trabajen ya diríamos que... A que... A que cómo se trabajan. No, ya es un trabajo de que digamos, como dicen, que lo estamos explotando. Le estamos inculcando. Cómo van a sembrar. Eso es bonito, ¿no? El indicarles. Para ellos que ya... Ya está bueno. Ya son los jovenazos. Ellos pues ya... Ya... Ya podrían estar, este... Trabajando. Aquí le decimos, ya son fornaleros. Este, pero aún pues les damos, este... Total, les estamos enseñando. Tal vez el próximo año ya podrían ir como... Como este trago. Como jornaleros. Como jornaleros. ¿Qué les dicen? ¿A quién es estos jornaleros? Jornaleros. Ajá. ¿A los jornaleros se les paga? Se les paga. ¿Cuánto pagan acá por jornal? 170 y su café y... Y... Ya, este... Acostumbran, este... Un pan, dos panes. Ajá. Después, este, viene... El almuerzo. Que es la comida. Igual acompañando, pues... Dicen algunos... Bueno, de la comida tradicional. Los frijolitos. Frijolitos o... Tortillas de mano. Tortillas de mano. Igual, este... Si... El... Dueño le... Este... Está contento. Igual, este... Mata un... Bueno, este... Este... Mata un pollo. Y... Le está... Bueno... Le está mole. Generalmente, es un día o dos de actividades, ¿no? De sembrar, por ejemplo. Este... Normalmente, este... Aquí, este... Nosotros sembramos, este... Antes, con mozos. En un día. ¿En un día? En un día. Todo. Todo. Este... Con cinco... Cinco, este... Mozos. Seis. O... De cinco... Bueno, de cinco a siete mozos. Ajá. Ya por alinearlos. Serían como cinco mozos, este... Trabajando. Y ya dos van alineando. Y... Bueno, los que ya saben, más o menos, pues... Este... Allá se van así. Sin... Alinearlos. Y así... Igual le van calculando. Y ahí se van. Ahí vemos el pequeño. ¿Cuántos años tiene, más o menos, el más chiquito? Creo nueve, diez años. Nueve, diez años. Dice que quiere aprender. Ve que... Este hermano. O sea, yo también quiero aprender. Sí. Él dijo, dice, quiero aprender. Ajá. Qué bueno, ¿no? Sí, ese es lo que... Él, este... ¿Y a qué distancia siembran? Bueno, normalmente aquí estamos sembrando de... Veinticinco hasta treinta centímetros. Treinta centímetros. Este... La mayoría se siembra aquí es de... De sesenta a ochenta centímetros. Ajá. La siembra normal. Lo que yo me gusta es sembrar así. Este... Le pongo poco maíz. Y... Si se da, este... Bien. Si no lo tira al aire. Ya, este... Se da un poquito más. Y tanto... En zacate. Que nosotros le decimos para los animales. Que... Lo que se ocupa. Y... Ya sale un poco más de... De mazorca o de maíz. De cosecha más que nada. De cosecha. Ahí van, digamos... Entierran el... ¿Cómo se llama esa herramienta? Es el... Bueno, este... Punzón. Punzón. Ese es el punzón. ¿Qué tanto... Como que tanto lo entierran el punzón? Con unos quince, veinte centímetros. Aproximadamente unos diez centímetros. Diez centímetros. Con diez centímetros que entierran el punzón y arrojan... Ahá. Cuántos... Cuántos maicitos, este... Arrojan. Le comentaba aquí, yo estoy sembrando tres. Tres maíces. Normalmente, este... La mayoría de toda la siembra va de cuatro a cinco maíces. Cuatro a cinco maíces. Cuatro a cinco maíces. Una distancia de sesenta a ochenta centímetros. Igual los sucos de ancho, tanto... De... De por mata que le decimos. Cada... Cada maíz que siembra de aquí a... De este... Cuélo. Sesenta a ochenta centímetros. Es la tradicional que se siembra aquí. En esta comunidad de Tachicuela. Perfecto. Sí. Pues a seguirle dando. Pues lo dejamos que siga trabajando. Sí. Para no interrumpirlo. Gracias. Sí. Y pues... No, gracias a ustedes. Y aquí... Damos una información cómo se trabaja todavía en el campo y... Mientras que vivamos, seguiremos inculcando esto. Pues... Bueno, este... A... Igual a los... Niños, a los jóvenes. Que... Como se siembra ya que la... Ahorita la... Mayoría pues ya los jóvenes ya... Ya no trabajan aquí. Ya tienen un... Bueno, una carrera. Estudian y... Y se van a... A otros, este... A otros lados. A otros lados o a otras, este... Ciudades. Ya por... Su trabajo que les... Que llegan a... A ejercer. Sí es eso. Pero... Este... Todavía nosotros aquí les... Estamos inculcando y... No es malo para ellos. Es bien para ellos. Ya que el día de mañana si... Aunque no se dediquen, pero saben cómo. O igual, este... Llegan a estudiar algún trabajo de... Como le dicen, de... Agronomía. Agronomía. Entonces, este... Ya saben una... Una parte de... De lo que... Cómo es, este... Se siembra. Y lo que ahí estudian, pues ya es un... Avance más para ellos. Perfecto.